Y quiero hacer una declaración de una pequeña reflexión que hice por escrito. Es que esto sacudió, tanto desde el punto de vista positivo como negativo, a muchos, a muchos que incurrieron en relación a la reflexión que di, sea positivo o negativamente. La situación por la que nosotros estamos pasando en Venezuela, soy venezolano de nacimiento, 56 años de edad, así el primero de agosto de 1959. Y la situación que estamos viviendo en Venezuela es una situación que es muy difícil. Desde el punto de vista político, moral, social, ético, financiero, y aún desde el punto de vista espiritual. ¿Por qué lo espiritual? Vamos a trocar ese tópico un poquitito más adelante. Pero aunado a la situación que Venezuela está pasando, se le añade, se le añade algunas actitudes de venezolanos, que la mayoría de ellos son profesionales, como muchos de ellos ejercen la medicina, en el campo de la medicina, otros en el campo de la ingeniería petrolera, pues les fue más fácil, por la situación, por la que está pasando Venezuela, quizás en un instinto, quizás pensando en su comodidad y pensando en su familia, quizás pensando en su bienestar, pues les fue más fácil vender todo y abandonar Venezuela e irse de Venezuela. Y Venezuela que se hunda, que se hunda Venezuela. Tengo un amigo que es médico, y me reservo su nombre. Él me dijo, maestro, conozco el cremio, estoy allí, y la situación de Venezuela en el área de la medicina está difícil, porque nuestros profesionales médicos se nos fueron y abandonaron y dejaron esto. Tengo un amigo que es un ingeniero petrolero, amigo de la casa, del cual me comentó también, me dice, la industria petrolera está siendo totalmente abandonada, está sufriendo, porque nuestros ingenieros y los que conocen el ramo de lo que es el petróleo y relacionado a eso, pues se fueron y abandonaron esto. Pues esas actitudes, que lo veo como son, que son una actitud de cobardes, de gentes que no pertenecen, que parece que no pertenecen a esta patria, a Venezuela, de los cuales los denomino como apátricos, indolentes, con un instinto de cobardía y de irresponsabilidad, pues les fue más fácil dejar Venezuela e irse. Hasta cierto punto, eso es aceptable, en un sentido, aceptable en un sentido de que no conocen a Dios, no tienen una responsabilidad espiritual de parte de Dios, no tienen un llamado de parte de Dios, no tienen una visión de parte de Dios, no tienen una misión de parte de Dios. Hasta cierto punto es aceptable. Pero, pero, ¿qué de aquellos que ejercen la profesión de la medicina y son hombres de Dios? Que tienen un llamado de Dios, una visión de Dios y una misión de Dios por el Espíritu en beneficio, en proa Venezuela. Que de ellos, que se fueron sin recibir directrices de Dios y que simplemente se fueron y ya. Que los profesionales que abandonaron la industria del petróleo, por decir algo, y que son cristianos, hijos de Dios con justicia, con vida, y que abandonaron esta nación sin la dirección de Dios, simplemente pues, porque pensaron en sus comodidades, en su bienestar, en su familia, A, B. Pero, ¿dónde está la dirección de Dios? Ahora, lo que más, lo que más conmovió al asunto, en lo que es, en el escrito que hice, en las reflexiones del maestro otoriteño por el Facebook y por la web, es que me dirigí al tipo de hombres con un ministerio, que sí son ministros, porque varios y muchos de ellos los conozco, ¿quién no conoce los ministerios acá en Venezuela? José Briceño conoce ministerios a todos en Venezuela, los conozco, ¿quién no me conoce a mí acá en Venezuela? Pues, me dirigí a ese tipo de ministros, que recibieron una visión de parte de Dios, y recibieron una misión, acuérdense, que hay cinco cosas que el hombre recibe de Dios y no las puede recibir de nadie, la justicia divina, la vida eterna, el ministerio, la visión y la misión. Cuando hablamos de visión, pues, estamos hablando del objetivo, alcanzar el para qué te llamo Dios, y cuando hablamos de la visión, estamos hablando de la directrice que el Espíritu Santo nos da, en la cual nos vamos a desenvolver para alcanzar la visión, que tiene que ver con cómo lo voy a hacer. Pues, la ironía del caso, es que tenemos ministerios, perezolanos, hombres y mujeres, llamados por Dios, y que se les entregó una visión y una misión para Venezuela, y abandonaron a Venezuela. O sea, conozco el caso del ministerio en Venezuela, que vendieron sus propiedades, vendieron las instalaciones de su iglesia, vendieron el moblado de la iglesia, de la congregación, del inmueble, vendieron el moblado del inmueble, y aún vendieron el inmueble. Y le dijeron a sus feligreses, a los que ellos pastoreaban, gente que le tenían tanta confianza, pues, simplemente le dijeron, váyase cada quien por tu lado, congréganse de cada quien le dé la gana. Así de forma tan, tan sucia, tan vulgar y tan obscena. Que quizás no lo dijeron en el punto de vista literal, tal como lo estoy diciendo, pero que sus acciones, fue lo que transmitieron en sus acciones, y en sus dichos. Me llamaron, como maestro, me llamaron, me dijeron, maestro, nos sentimos abandonados, nos sentimos huérfanos, desvalidos, desprovistos, nos sentimos como un padre que abandona a sus hijos sin paternidad, porque nuestro pastor decidió irse con toda su familia y vender todo, y fue fácil irse porque le pareció a él más fácil eso. No hayamos que hacer, maestro. No hayamos que hacer. Otros se fueron y se llevaron a sus familias. Por lo menos respetaron las instalaciones, no vendieron nada, todavía se mantiene la instalación, pero dejaron al frente de esta congregación a gentes que no tienen ni ministerios, ni llamados, que no son pastores, no tienen misión, no tienen misión, que la mayoría de ellos son gentes carnares, sensuales y almáticos. Porque a ellos les pareció bien irse de Venezuela, porque pensaron en sus comodidades, su instinto de egoísmo, y que en la reflexión, es una verdad, los llamé cobardes, porque eso es una actitud de cobardía, los llamé apátridos, porque eso no es ser patriótico, y usé un símil cuando dije que los primeros que se lanzan de un barco cuando se está hundiendo en alta mar son unas ratas, no los llamé ratas, usé un símil que se, que huyeron como las ratas, se fueron de Venezuela, pero lo que más me llama la atención es que conversé con uno de ellos y le pregunté ¿por qué te fuiste? porque yo estuve en los Estados Unidos y conversé con uno de ellos, ¿por qué te fuiste de Venezuela? ¿por qué abandonaste la patria? ¿por qué abandonaste la visión? ¿por qué abandonaste la misión? digo, no, no maestro, es que Dios me dijo que me viniera para acá, pero ¿por qué no te dijo que te fueras para China? ¿por qué no te dijo que te fueras para África? ¿por qué no te dijo que te fueras para donde está la situación más difícil, precaria, donde hay hambre, donde hay descrudez, donde no hay dólares, ¿por qué? que tremendo es Dios que te dice que te vayas para donde hay dólar, a Panamá, a Perú, para el norte, a los Estados Unidos, y para usted de contar, ah, para allá, pero para allá no te manda Dios, yo no entiendo el Dios que te dice que vengas a abrir, o a emprender una visión, y a desarrollar una misión, en una nación, cuando no terminaste con la que tenías en Venezuela, porque te conozco perfectamente, porque sé que no terminaste, porque sé que abandonaste, porque sé que huiste como los cobardes, y te fue más fácil sacar, irte tú y sacar a tu familia, y Venezuela es el que se hunda, ¿qué te importa a ti? ni siquiera a tu familia te importa que dejarte en Venezuela de valida, conversé con él en lo personal, entonces, por causa de esa reflexión que hice, por internet, se levantaron, se levantaron un grupo de, de, de tanto venezolanos como ministros, en defensa, quizás es porque lo que, lo que saqué en la reflexión, se sintieron confrontados con ellos, de una forma cobarde, por el maldito orgullo que tienen, en vez de reconocer que se equivocaron, sino que se defendieron, en su defensa, lo que están es mostrando de que sí, que de que sí son así, de que sí lo hicieron, que fue el sentido con que lo hicieron, porque yo no dije nombre, yo, 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 yo en el reflexión que hice, no puse nombre, no me dirigí, a alguien en específico, dije el tipo de personas, que se fuesen ser dirigidos por Dios, porque yo no tengo problemas, con que te hayas sido de Venezuela, y que haya sido Dios, el que te dijo que te fuera de Venezuela, yo no tengo ningún problema con eso, pues Dios te dijo que te fuera, vete, vaya, cumple el propósito de Dios, yo conozco de gente, bíblicamente hablando, donde Dios los sacó de su tierra, de su nación, a unas tierras, donde dice, donde que yo te mostraré, que ni siquiera las conoce, el caso de Abraham, deja tu tierra, tu parentela, yo conozco ese caso, Dios trabaja en la diversidad, Dios sacó un hombre del monte, y lo llevó al palacio, que fue a José, y sacó un hombre del palacio, y lo llevó al monte, que fue a Moisés, así trabaja Dios, y si Dios te dice, que dejes a Venezuela, y te vayas a emprender una visión, fuera de Venezuela, pero quien soy yo, para cuestionar una palabra, que Dios te dé, yo no estoy en contra de eso, te dijo Dios que te fuera, vete, vaya, desarrolle una visión, pero si Dios no te dijo, que te fueras, porque te vas de Venezuela, porque te vas de Venezuela, es que no, no has entendido, que Venezuela, está sumergido, en un problema espiritual, y que Venezuela, está siendo gobernada, por gentes, que están siendo, influenciadas, influenciadas, por gentes, que son poseídas, por el diablo, que tenemos, en los poderes gubernamentales, tanto desde la presidencia, de la república, para abajo, como gobernadores, como alcaldes, oído, gobernando, y siendo dirigidos, por babalados, por equiseros, por agoreros, no está, no veis como está, nuestro, nuestro, canales de televisión, que al comenzar el día, lo primero, que te coloquen, es un agorero, al frente, que muchos de ellos, hasta homosexuales son, hay que adivinarles, el futuro, y a decirles, a la gente, la posible solución, que tienen ellos, ellos como personas, porque no es entendido, que la solución de Venezuela, la tenemos somos nosotros, los hombres llamados de Dios, con una visión, con una visión, con una pasión, con un llamado, pero te pareció mejor, irte de Venezuela, en vez de quedarte, a luchar por ella, en vez de quedarte, a levantar altares, altares, y entender, que estamos librando, una guerra, una batalla espiritual, una lucha, contra los poderes, de las tinieblas, que estamos librando eso, pero que te fue más fácil, lanzar el escudo, lanzar la espada, lanzar la armadura de Dios, y salir corriendo, como los cobardes, abandonar la Venezuela, como las ratas, porque eso fue lo que yo dije, entonces eso no les gustó, eso no les gustó a ellos, los que se defendieron, hubo uno que, de la ciudad de Colombia, que me llamó, venezolano, y me dijo, maestro, 100% le doy la razón, huí como los cobardes, solté la armadura, solté la visión, solté la misión, e hice lo que hacen las ratas, que se lanzan de los barcos, cuando se están hundiendo, usted tiene toda la razón, maestro, y su reflexión, me ha conmovido, y hablé con mi esposo, y le dije, pues vamos a Venezuela, y nos vamos a Venezuela, me escribieron, a discípulos, que tengo, que tengo en Pensilvania, en Filadelfia, me escribieron, mi discípulo, me dijeron, maestro, somos venezolanos, y cuánto nos costó, venir, de Venezuela, por causa, de la profesión, de mi esposo, a esta ciudad, pero cuánto, quisiéramos, estar en Venezuela, luchando, por la situación, que tiene Venezuela, usted tiene razón, maestro, es una verdad, entonces, hay gente, que reconocieron, el error, que cometieron, hay gente, que presentaron, las causas, que son positivas, irrazonables, el por qué se fueron, pero hubo unos, que les pareció, mejor, defenderse, por internet, y atacarme, y proliferar, y estar en contra, de una verdad, de una verdad, que estoy presentando, bien me dijo, Jaime Morrell, en una ocasión, Jaime Morrell, me dijo, maestro, la verdad, no tiene amigos, solo son amigos, aquellos que aman, defienden, y pregonan la verdad, pues esto les pareció, a Venezuela, yo creo que los mejores momentos, vienen para Venezuela, los creo, yo creo que Dios, nos está dando, la más grande oportunidad, para luchar, por una nación, nos está dando, la más grande oportunidad, para salir a las calles, a pregonar el evangelio, las buenas nuevas, de salvación, creo que la solución, de Venezuela, no está en los políticos, la solución de Venezuela, está en la iglesia, la iglesia, es la luta del mundo, pero si a la gente, que Dios le dio visión, misión, se fueron, quien se queda para esto, quien se queda para, bregar con el asunto, alguien dijo que, que no es que las tinieblas, avanzan, sino que la luz, retrocede, o sea, te fuiste, y la luz, y las tinieblas, avanzaron, porque como luz, del mundo, que bastes tu lúmina, y te fuiste, o como sal de la tierra, pasaste a ser insípido, y dejaste de salar, para preservar al mundo, de la corrupción, más que a Venezuela, de la corrupción, de la que se está hundiendo, pero te pareció bien, irte de Venezuela, ese es el tipo de persona, que yo me dirigí, en el comunicado, si Dios te dijo, que te fueras, pues quien soy yo, para decirte que no, vete, cumple la visión, cumple el propósito de Dios, muchas son las oportunidades, que a mí se me han presentado, muchas son las oportunidades, que se me han presentado, para irme de Venezuela, me han ofrecido muebles, inmuebles, moblados, me han ofrecido, dólares, me han ofrecido, dinero, sueldo, posición, estatus, carros, de que no me han ofrecido, y yo no, no puedo, se echó, no puedo, yo no puedo dejar a Venezuela, a menos que Dios me diga, lo contrario, ya es tiempo, de que salgas de Venezuela, pero soy de los que creo, que este no es el tiempo, de salir de Venezuela, bien lo dijo Ronnie Chávez, un profeta, que muchos lo conocen, lo tuvimos en Maracaibo, bien lo dijo Ronnie Chávez, no es tiempo, de salir de Venezuela, es tiempo, de quedarse en Venezuela, y que los profetas, de Venezuela, se levanten, en contra de la, de la anarquía, de la rebeldía, de los poderes, espirituales, que están siendo inspirados, por el diablo, del gobierno, que Satanás tiene en Venezuela, de lo que, de lo que llaman la posición, que los demonios tienen en Venezuela, es tiempo de que la iglesia, se levante, de los principados, se levante, pero reitero, si todos nos vamos, quien se queda, es mi pregunta, yo sé, esto como que, no cuadró, no gustó, pero es una verdad, es una verdad, escuchaba un pastor, predicar, y decir, que de los dos espías, diez tomaron, una actitud, de cobardía, y dos, dijeron, que fue Josué y Calé, no los comeremos, como pan, que ahí donde viene, el dicho, esto es pan comido, no los comeremos, como pan, habló, hizo referencia, a un David, que en frente, de un gigante, no se amedrantó, y sin timidón, sino que expuso, sus esperanzas, en Dios, y dijo, tú vienes a mí, con lanzas, y jabalinas, más yo vengo a ti, en el poder, del nombre de Jehová, de los ejércitos, y derrumbó al gigante, que fue David, un muchacho, un muchachito, de catorce años, derrumba, un gigante, un paladín, con toda una experiencia, derrumba, porque no es el que corre, del que quiere, sino que Dios tiene misericordia, porque no es con ejércitos, no es con espadas, sino con mi santo espíritu, Pablo dijo, todo lo podemos en Cristo, con la fortaleza, de un modo que es tiempo, de quedarnos, a luchar, y derrumbar lo gigante, que se está levantando, en Venezuela, derrumbar el gigante, de la inmoralidad, el gigante, del derroche financiero, que se está dando, en Venezuela, derrumbar el gigante, ese gigante, del satanismo, de la brujería, y la hechacería, que se está proliferando, en Venezuela, derrumbar el gigante, de la inmoralidad sexual, que se está levantando, en Venezuela, tanto lo idealismo, y tanto homosexualismo, derrumbar el gigante, de la corrupción, que se está dando, que nuestros políticos, se están corrompiendo, se corrompen, y aquí nadie dice nada, aquí nadie, nadie aporta, nadie dice nada, donde está, donde está, la iglesia, que se ha levantado, en contra de esto, donde está, el hombre de Dios, que se levanta, en los medios de comunicación, para hablar, en contra de esto, aquí nadie ha dicho nada, quien se ha pronunciado, en contra de esto, bien dijo, un conocido filósofo, en forma irónica, que los ladrones, oigas esto, los ladrones, en el lejano oriente, son amputados, le cortan las manos, los ladrones, en Europa, son imputados, los llevan a la corte, pero los ladrones, en Venezuela, son diputados, y aquí nadie les dice nada, una desgracia, y Venezuela, no hace nada, en contra de eso, los ministros, que están en Venezuela, no hacen nada, en contra de eso, si se calla la voz de Dios, que es a través de los ministerios, porque los ministerios, se están yendo, y más los que se quedan, no dicen nada, entonces, ¿qué vamos a hacer de esto? Nos estamos hundiendo, estamos, estamos siendo, señores, actores intelectuales, porque quizás, no estamos haciendo, no estamos obrando, lo malo, en cuanto a obrar, en cuanto a ejecutar, pero estamos haciendo, lo mismo con callar, con no divulgar, y con no defender, te pido, como maestro, de la palabra, si eres venezolano, amas a Venezuela, tienes una visión, para Venezuela, tienes una misión, tienes un llamado, Dios te llamó, no te vayas de Venezuela, quédate, quédate, porque los verdaderoes, valientes, son los que confrontan, las situaciones difíciles, creo que Venezuela, está pasando, por uno de los mejores momentos, y de las más grandes oportunidades, que la iglesia tiene, para demostrar, el poder, de Dios, quédate, no huyas como las ratas, no huyas siendo un cobarde, no huyas siendo un apatrido, ama la patria, si es un guerrero, Dios está levantando ejércitos, para venir en contra, los poderes de la tibia, y ahí comienza todo, bendiciones, bendiciones, bendiciones.